¿Qué es la nueva generación de COIN? Que vengan a ayudarnos aquí a la sede que abriremos de 5 a 8 los martes y jueves. También podéis participar dejando vuestro alimento o ropa en los establecimientos colaboradores. Un año más y con motivo de la fiesta navideña del Partido Popular de COIN y en concreto de las nuevas generaciones de nuestro partido con sede en nuestra localidad, organizamos esta campaña solidaria de recogida tanto de ropa como de alimento y también de alimento de primera necesidad que necesitan las personas que menos recursos tienen dentro de nuestra ciudad. Para ello ponemos a disposición nuestra sede todos los martes y todos los jueves de las 5 hasta las 8 de la tarde y también hay una serie de establecimientos que suelen colaborar con nuestro partido para hacer esa recogida de alimentos y eso es en sede que posteriormente, por un lado, llevaremos a servicios sociales en cuanto a alimentos y esos elementos de primera necesidad que recogemos. Y después, por otro lado, a CUDECA llevaremos la ropa que vamos a recoger en estos días. Yo creo que es importante esta política social que hace el Partido Popular de COIN que llevamos muchísimos años realizando, incluso cuando ya estamos en la oposición y que todos los años tenemos ese apoyo de toda la ciudadanía, se vuelca con nosotros y a partir de ahí lo hacemos con muchísimas ganas, con muchísima entusiasmo también porque al final sabemos que podemos ayudar con esta entrega de alimentos, de artículos de primera necesidad y ropa a aquellas personas, a aquellos amigos y a aquellos vecinos de nuestra ciudad que lo están pasando mal. Gracias.